Primero, saludar a toda la ciudadanía del Cantón Puerto López. En segundo lugar, también agradecer a las autoridades, al gobernador Javier Santos, por la confianza y todo, y igual a las autoridades de aquí, del municipio de Puerto López. Porque me están dando esta oportunidad, y más que todo estamos aquí para empezar a trabajar y darle al Cantón Puerto López lo que se merece, una seguridad como tiene que ser y un control para que toda la ciudadanía esté tranquila y las cosas sigan fluyendo como siempre se han venido dando. Mi rol aquí como jefe político es la de estar controlando la seguridad de cada uno de los habitantes de aquí. Asimismo, el control por el momento que estamos pasando, ya que el presidente Lenín Moreno ha decretado el estado de sección. Entonces, el trabajo nuestro es precautelar para que la economía del pueblo no se vea afectada. Desde el Cantón, haciendo las respectivas inspecciones para que no exista ninguna situación de especulación ni nada. Entonces, estamos poniéndonos ya al tanto en todo y ya empezar a trabajar lo más antes posible para que todo esté coordinado y que todo siga en un buen ritmo. Le digo a la ciudadanía que tienen que estar tranquilos ya que ya ahora sí ya tienen este nuevo comisario que va a estar aquí velando por ellos. Vamos ya desde ahora a empezarnos a poner al tanto, a conversar con la policía para empezar a trabajar y más que todo que la ciudadanía esté tranquila de que ya tienen quien vele por la seguridad del Cantón.